El cuerpo le dirá que no, que parece que ya está cansado Un día llegará a un risado, que deja que pagar muy caro Por no saber decir que no, al ansia de llegar más a los dos Seré, y en todo lo dio por triunfar, dejando sus vidas pasar Echarme el brazo, seré, un sueño que sí se cumplió Un poco al que nadie durmó, solo los años Un día llegará quizá, no sé a qué seguir contando Entonces yo me cañaré, y ya me quedaré cañado Un día llegará quizá, de tanto que canté, de tanto Mi voz ya no será mi voz, mi canto no será mi canto Seré, y en todo lo dio por triunfar, dejando sus vidas pasar Echarme el brazo, seré, un sueño que sí se cumplió Un poco al que nadie durmó, solo los años Yo seré, un hombre que no tomas Un viento que planta un sabor Echar a las panomas Pasha Un poco al que nadie durmó, solo los años De nada De nada Gracias por ver el video.